Río abajo voy llevando la cancá, río abajo por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción, ver el sueño de la lluvia y el trabajo se me vuelve camalota el corazón. Sangadero, sangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje madero. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua que se va. Padre río, tus estamas de oro vivo, sos el sueño que nos lleva más allá. Pasa atrás del horizonte fugitivo y la sangre con el agua se nos va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel y barro, fabulosa, lampa al agua, me devora la pasión de navegar. Angadero, angadero, mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje madero. Con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje madre, con el anhelo del agua que se va. O, uangelo del agua que se va. O, uangelo del agua que se va. Gracias.